Nunca voy a olvidar tu nombre, quizás estoy viviéndome un sueño Los cuerpos se llaman, se prende una llama, y el gusto nos sigue llevando No la conocí bailando, hicimos el amor bailando Vámonos full activo, azoteo daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no se quite mami, let's go, let's go No le pierdas ritmo al tempo, tempo, dale acelera si te no falle Vámonos cállate pica pica, a bote eriza la piel madre pica pica Para aquel que tú te ves bien, que mi chica chica, y hasta como la gota Rica, rica, que bien rica, rica, 1, 2, 3, que no vale Vámonos full activo, azoteo daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no se quite mami, let's go, let's go No le pierdas ritmo al tempo, tempo, dale acelera si te no falle Vámonos cállate pica pica, a bote eriza la piel madre pica pica Para aquel que tú te ves bien, que mi chica chica, y hasta como la gota Rica, rica, que bien rica, rica, 1, 2, 3, que no vale el beat Si eres de ya aquí Vámonos full activo, azoteo daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, no se quite mami, let's go, let's go No le pierdas ritmo al tempo, tempo, dale acelera si te no falle Vámonos cállate pica pica, a bote eriza la piel madre pica pica Para aquel que tú te ves bien, que mi chica chica, y hasta como la gota Rica, rica, que bien rica, rica, 1, 2, 3, que no vale el beat Boomback Boomback